Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, te invito a que te suscribas a mi canal Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, todos unidos para sacar a sus estados del pacto federal, quieren deshacerse de México, quieren darle la espalda a nuestro país, exigen recursos de más que dejarían solos a los demás estados de la república, no es tiempo, amigas y amigos, de regionalismos, no es tiempo de ver por los que son de Jalisco, no es tiempo por ver por los de Coahuila o por los de Nuevo León, es tiempo de ver por todos los mexicanos, históricamente se le ha venido dando mucho apoyo a estos estados, por supuesto que han crecido gracias al apoyo de la federación, y ahora cuando nuestro país más lo necesita, cuando México más requiere del apoyo de la unión de los estados, los gobernadores deciden que es un buen momento para poner sobre la mesa salirse de la federación, qué poca madre tienen, vamos a ver lo que están exigiendo los gobernadores al gobierno de México para permanecer según ellos en nuestro país, porque de otra forma estarían diciendo, estuvieron diciendo en su conferencia, que van a ver las vías legales para sacar a sus respectivos estados del pacto fiscal federal, ¿crees que esto pueda ser posible? Déjamelo en los comentarios, recientemente veníamos adelantando nosotros primero que los demás que esto se veía venir, y ahora ya salieron en conferencia de prensa a decirlo el día de ayer, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se suman en contra de la queja del pacto fiscal, aunque se quejan del trato federal injusto, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila dicen que no es momento de distraer la lucha para salirse del pacto fiscal, no es momento, pero se juntan para hacer esa rueda de prensa y para llamar a los medios, es un mensaje diferente lo que hacen con las acciones, a lo que hacen con las palabras, aunque se quejaron de la inequidad con la que se reparten los recursos, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila consideraron que no es momento para buscar abandonar el pacto fiscal, al contrario, que la federación los apoye más porque aportan el 26% de los impuestos entre los tres estados, y están planteando, no es abandonar el pacto, es modificar, y esto se lo hemos dicho al presidente desde que llegó al gobierno, y seguiremos insistiendo porque es injusto para los estados que producimos mucho más, que entre los tres superemos el 20% de los impuestos que aportamos, exigió Jaime Rodríguez Calderón, también te platicaba que Jalisco está al frente de este tema, ya llamó a replantear el pacto fiscal, y si no existe la ruta, la ruta legal para salirnos, ya están, pues están amenazando al presidente de la república con salirse del pacto fiscal, déjenme decirles por qué es que estos estados producen más, por qué es que estos estados tienen más dinero, pues obviamente producen más, porque históricamente han tenido los apoyos de los gobiernos federales, si no fuera por esta manera de distribuir los recursos, difícilmente estarían produciendo el 20% del PIB, lo cual, pues se logró a lo largo de la historia, y ahora que están bien, y ahora que es tiempo de apoyar a los distintos estados, como Oaxaca, como San Luis, como Tlaxcala, distintos estados, ahora pretenden nada más salir, porque dicen, ah, sí, yo ya me salvé, vámonos de México, pues no, amigos, se trata de ser solidarios, si crecimos de manera solidaria, vamos a aguantar las crisis de manera solidaria, ya lo dijo el presidente López Obrador, en el tema de los empresarios, no vamos a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, ¿qué quiere decir esto de socializar las pérdidas? Que cuando hay deuda, ah, sí, que pague el pueblo, que se paguen de los impuestos, y cuando hay ganancias por parte de las empresas o de los gobiernos, estos estatales, no, no, si es que ahora tienen que ser privados, pues no, parejo para todos, si crecieron solidariamente, solidariamente que donen las ganancias, no es tiempo de andarnos con medias tintas, el gobernador de Chihuahua me sorprende mucho, porque, por un lado, llama a la unidad, y, por otro lado, dice que el gobierno de López Obrador no está funcionando. Son las contradicciones en las que puede caer un gobernante, que no me cabe en la cabeza, como llamas a la unidad, y al mismo tiempo tiras tierra a, pues, al gobierno que está tratando de enfrentar con todos los medios que tiene a esta crisis. Vamos a ver en el Heraldo, que cataloga a Javier Corral, perdón, cataloga como decepcionante el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario afirmó que dicho mensaje no abona para enfrentar a la situación. Dice, es decepcionante el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal señaló su preocupación por la falta de visión de Estado, que no abonará para enfrentar a esta situación. Corral dijo que la urgencia que se vive en materia de salud y de economía son desafíos que enfrentará el país sin visión de Estado, y que la responsabilidad histórica que demanda. Dijo esto, y después dice, no, no, hay que estar unidos. Hago un llamado a la unidad nacional. Pues sí, si vamos a estar unidos, ¿para qué fregados te pones a enfrentar a tu pueblo con la federación? ¿Para qué no permitamos, estimadas y amigos, amigas y amigos, no permitamos que los gobernadores empiecen a hacer grilla barata? No permitamos que los gobernadores pretendan amedrentar al presidente de la República diciendo que si no les da, así como viles ladrones, diciéndoles casi casi a punta de veto a saber qué, exigiéndole dinero. Cuando el dinero se está repartiendo equitativamente para todos. Cuando ellos llegaron a los gobiernos, sabían que el pacto fiscal era de tal manera. Para que se den una idea de cómo repartimos los impuestos, de cómo reparte la federación los impuestos, existe esta ley desde el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Díganme ustedes si no sabían los gobernadores cuando fueron electos que esta era la forma en que se hacía. ¿Cuántos de estos gobernadores han sido ya legisladores y nunca hicieron nada por cambiar el pacto fiscal federal? Eso se debió haber hecho desde que fueron diputados. Ahora que son gobernadores no les corresponde hacer las leyes. Y ahora es cuando quieren exigir porque son tiempos difíciles y quieren dejar atrás al resto de la población. No, mis amigos, así las cosas no se hacen y así no vamos a avanzar con claridad. Y todavía este señor Enrique Alfaro Ramírez, el ingeniero, dice que se va a salir. Dice, somos muchos estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Ahora resulta, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república, pero ya basta de abusos. Por supuesto que somos muchos que tenemos la idea de que se revise el pacto federal o lo que va a generar en algunos estados que aportamos más a la economía, tengamos que aportar más en este sentido. Esperemos que eso no tenga que suceder. Esto luego de que el bronco amagó con salirse del pacto fiscal y que empresarios de Jalisco pusieron en la mesa esta posibilidad. A estos gobernadores, al bronco y a Enrique Alfaro, le marcan la agenda a los empresarios. ¿Por qué? Porque llegaron a los gobiernos por los empresarios. ¿Saben cuánto dinero gastó Enrique Alfaro en las dos campañas? Buscó ser gobernador ya en el 2012, ahora ganó la elección. Si sumamos el dinero que gastó en las dos campañas, dinero público que pues nunca se ha hecho claro de cuáles partidas sacaron este dinero, de dónde sacó también el dinero, el bronco para andarse paseando por toda la república, pues de los empresarios, amigas y amigas, ellos les marca la agenda y cuando ellos tengan la posibilidad van a devolverles el favor. Porque así es nuestro país. Es un país de favores, es un país de amiguismos. Pero bueno, yo se las paso al costo, lo anunciamos aquí en este programa y ahora salen los gobernadores a anunciarlo de manera abierta. Pretenden dejar el pacto fiscal federal. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Pues llegamos al final de este video, amigas y amigos. Recuerden que la historia la hacemos todos, así que infórmense, actúen y pongan a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.